El día de hoy, el día de hoy, se dio inicio a esta gran marcha de la Caravana Azula por la Federación Centrales Unidas, donde el día de hoy están cerrando la campaña en este sector en el municipio de China, Ota. Vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes, donde miles acompañaron a la Caravana Azul del Movimiento al Socialismo. Están las distintas centrales y sindicatos que están realizando esta marcha en estos momentos en la avenida principal, en la carretera principal que une Cochabamba-Santa Cruz. De esta manera inicia esta marcha. Vamos a poder también en instantes nada más hablar un poco sobre las repercusiones también de esta marcha con todas las personas que están participando en este sector. De esta manera iniciamos esta transmisión también mediante las redes sociales para todas las personas que están escuchando y también en la radio Causachuncoca. Pues de esta manera inicia esta marcha para cerrar la campaña electoral en esta parte de nuestro país, principalmente en el municipio de China, Ota, en la población que lleva el mismo nombre. Vamos a hablar también con la persona que está marchista, que está realizando esta marcha. Compañeros, está realizando esta marcha para poder terminar en una concentración y de esta manera cerrar la campaña electoral. Bien, compañeros, en principio muy buenos días a todos los compañeros y compañeras de Estadio Ollente. Sí, compañeros, hoy estamos en plena lucha, compañeros. Estamos haciendo esta marcha para llevar una gran concentración como Federación Centrales Unidas. Nosotros como comerciantes de coca, de igual forma como compañeras de organizaciones sociales, estamos haciendo esta gran marcha para hacer nuestros cienes de campaña en este municipio de China, Ota. Nosotros como organizaciones sociales estamos bien seguros de ganar en estas elecciones y marcarnos una historia para nosotros, porque para nosotros nuestros compañeros candidatos Lucho y David son buenos líderes como bolivianos para nosotros, organizaciones sociales. De igual forma quiero decir a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones que se sumen y que voten por nuestros hermanos candidatos, no solamente las organizaciones sociales, sino también invitamos a los compañeros transportistas, médicos, todo profesional, no profesional, de igual forma a toda la juventud, que den su voto por estos hermanos candidatos que están viniendo por el bien de nuestro país, para el progreso de nuestro país, políticamente, orgánicamente, socialmente. Estos dos hermanos, compañeros, que son nuestros candidatos, van a trabajar por el pueblo boliviano. Y es por eso nosotros como organizaciones sociales estamos bien seguras que sí o sí vamos a ganar. Solamente tenemos esa duda de que haya fraude, pero compañeras y compañeros, no nos vamos a dejar. Para eso están las compañeras y compañeros ejecutivos nacionales, para que vean en el conteo con el TREP. Y no pensamos dejarnos, compañeros y compañeras. La derecha en este nueve meses o diez meses, en vez de trabajar solamente, nos ha saqueado nuestros recursos naturales en plena pandemia. Ellos se han ocupado a robar, a mentirnos al pueblo boliviano en vez que nos ayude, en vez que trabaje. Pero por otra parte decimos a la derecha, ellos en vez de criticarnos están haciendo propaganda y buena campaña para movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque ellos sí o sí nos dicen, en 14 años solamente el partido más ha hecho malversación de fondos. ¿En qué? Haciendo solamente canchitas, postas, escuelas, carreteras, puentes, todo eso. Ellos están haciendo buena campaña para las organizaciones sociales, diciendo, levantando esas obras. Porque ellos en diez meses o en un año no han hecho nada. Pero las organizaciones sociales, esas canchas que no hemos tenido nunca, esos coliseos, escuelas, postas sanitarias, caseteras que están brillando y puentes, nunca hemos tenido en tiempos de la derecha. Y hoy por hoy ellos están haciendo la campaña para nosotros. Y eso es donde más nos fortalece a las organizaciones sociales. Y nosotros como movimiento socialismo, nunca vamos a desmayar. Ellos piensan que nos van a debilitar con una otra cosa que nos puede chantajear. Nunca. Todos estamos unidos como una sola persona. Y el trabajo de hormiga es de todos, compañeros y compañeras. Simplemente eso sería, compañero, por el momento. Gracias. Palabras también de una compañera, de comerciantes de coca, en donde realizan esta marcha, una columna de marchistas casi aproximadamente de 300 metros, que se acerca de poco a poco a la población de Sinaota, para poder hacer esta campaña electoral. De esta manera nosotros mostramos este panorama que se vive en este sector de nuestro país, principalmente en el municipio de Sinaota, la Federación Única de Centrales Unidas, las poblaciones, OTVs, la población en general, hoy se han dado cita a esta marcha para poder de esa manera cerrar la campaña electoral rumbo a la selección del 18 de octubre. Este es el panorama que se vive en este sector, la columna de marchistas, que se extiende casi como unos 300 a 400 metros. Todos los centrales y sindicatos con sus respectivos lienzos se hacen presentes en este sector para poder cerrar la campaña electoral de una manera grande y de esta manera mostrar la fuerza también que tiene el movimiento del socialismo. Y nosotros escuchábamos entre personas, decían, no hay segunda vuelta. No existe segunda vuelta porque el movimiento del socialismo está a menos de dos puntos de ganar en primera vuelta. Y es por esa situación, la gente hoy se ha concentrado para mostrar fuerza y músculo del movimiento del socialismo, que es el bastión del MAS, el Trópico de Cochabamba, va la Federación Única de Centrales Unidas, las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. De esta manera, poco a poco, la columna de marchistas se va acercando a la población de Sinaota. Nosotros vamos a seguir haciendo algunas repercusiones a nuestros compañeros que están en la marcha. Vamos a escuchar algunas palabras más de lo que se realiza esta marcha en estos momentos. Compañero, ¿cuál es su nombre? ¿De qué central es? De esta manera vamos cerrando la campaña electoral. Muy bien, mi nombre es Juan Carlos Flores, somos la central 4 de Avila. Evidentemente, hoy día estamos haciendo cierta campaña como Federación Centrales Unidas y municipios de Sinaota. Seguramente con mucha fuerza para poder mostrar también la fuerza que tiene el movimiento del socialismo en esta parte de nuestro país. Evidentemente, tenemos que mostrarlo, dice como oposición, tres, cuatro personas están abiertas, casas de campaña, dicen, ahora estamos haciendo cierta campaña con 200% de afiliados como organizaciones sociales. Muchas gracias, compañero. Palabras también de otro dirigente, del central 4 de Abril. De esta manera vamos a ir mostrando el panorama que se vive en este sector de nuestro país y también con otros centrales también que están participando de esta concentración. Vamos a poder hablar también con las compañeras y compañeros que participan de esta marcha que se realiza en la población de Sinaota. Ya de a poco se van acercando y vamos a mostrar un poco también algunos lienzos que están manejando los compañeros acá en el municipio de Sinaota, en la Federación Única de Centrales Unidas. Ahí está la columna de marchistas que se desarrolla en este sector. De a poco, como hace rato decía, de que se van sumando más personas a esta marcha para poder terminar en una concentración y que se desarrollará en las puertas de la Federación Única de Centrales Unidas. de la Federación Única de Centrales Unidas. Esta es la columna de marchistas que se aproximan de poco a poco a la población de Sinaota, a la verdad cantidad de personas que se realizan en este sector. Vamos a hablar con un compañero más que está realizando esta marcha también. Edgar, seguramente esta marcha también es para poder mostrar fuerza que tiene el movimiento del socialismo y además de eso decirle a todo el pueblo boliviano y también a la derecha que no hay segunda vuelta en esta selección del 18 de octubre. Sí, primeramente, muy buenos días, compañero Antenor y a todos los que están escuchando por este medio y mis horas de radio Caosacho en Coca. Sí, estamos demostrando nosotros una fuerza mayoritaria a nivel nacional como estamos viendo aquí en un ciudad de campaña. Somos muchos, ¿no? Somos hartos, somos millones y no va a haber primera vuelta. Estoy seguro de que más IPCP vamos a lograr otra vez el triunfo con 85% para adelante y por esa razón nosotros y todos los departamentos estamos demostrando la mayoría a nivel nacional que el IPCP está pisando como el primero y no va a haber primera vuelta y vamos a estar firmes siempre con nuestro instrumento político.